Mierda, un boss Un boss Yo espero que se grabe esto, ¿no? Ay, Dios mío Aquí vamos Coño 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 Gato de mierda El diablo Un gato de mierda lo que eres Un gato de mierda Tira fuego también ¿Qué le pasa a este gato? ¡El diadre! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Uuuh, ataque aéreo! ¡No! ¡Gira! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡Vete! ¡Heal up! ¡Heal up! ¡Heal up! Nice Nice Van a thunder Fallé Fallé ¡Coño! ¡Veo otra vez! ¡Veo otra vez! Es que tiene Tiene como un delay El hijo de ¡Ah, Dios! ¿Qué puede ser? ¡Uf! ¡Veo, baby! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡No! ¡Vamos! ¡Se mató! ¡Lo sabía! ¡Maldita sea el delay De los cojines! ¡Maldita sea el delay! ¡Ay! Medio Nice Bueno Buenos hits Fueron buenos hits Lo sabía Lo sabía Lo sabía Gire mal Gire mal Lo sé 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 ¡Espera! ¿Pero cómo no le doy? ¿Cómo carajo no le doy? ¿Qué es esto? ¡Vete para el carajo no le doy? ¡Vete para la mierda! ¡Vete para la mierda! ¡Vete para la mierda! ¡Mira lo poca de vida que lo dejé! ¡Vete para la mierda! ¡De verdad cuando estoy girando mal también ¡Aterle el fuego! ¡Aterle el fuego! ¡Corre, corre, corre! Nice, nice Bien, ya Ya La pasamos La pasamos ¡No me jodas otra vez! ¡No me jodas otra vez! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ven! ¡Hijo de perra! ¡Chiii! ¡Let's fucking go! No sé dónde estoy Tiene que haber una gracia por aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es esto, brother! ¡Mira, es un boss! ¡Lo estoy viendo! ¡Me jodí! ¡Wow! ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser! ¿Cuánto damage le hago? ¡Oh, my God! ¡No! He peleado con uno antes Similar Verdad, no es igual así como este Pero para ser de la misma familia Pueden ser primo Así que Puedo matar Puedo matar a otro Sí, sí, puedo matarlo Ahora que sí Ahora que sí Un inservible ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! ¡Eso me mató de una! ¡Eso me mató de una! ¡Eso me mató de una! ¿Cómo me dio? No sé Ok, sí Sí, ya veo por qué mata de una Porque el tipo le da con todo el impacto ¡Pero! ¡Helo! ¡Joder! ¡Fuck it! ¡Joder! ¡Uf! ¡What! ¡Y quién es este, Bam Bam! Ok, creo que ahora lo va a hacer Sí, ahora lo va a hacer Me jodí ¡Dios! ¡Muy, mué, 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 mué! ¡Muy, mué, 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 mué ¡Muy, mué, 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 mué ¡¿Qué? 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 ¡¿Cómo? ¡¿Cómo? Ok, ok, ahí va Ahí va a hacer eso ¡Másate, que se está echando Se está echando para el frente ¡¿Qué? 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 que buena tóndel let's go! let's fucking go! let's fucking go! la vieja samurai iiii ven coño! cara yo tengo mi caballo ahora yo tengo mi caballo ahora el diabo coño tendrán que bajarle el caballo que eso que eso no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡No! ¡Bruh! me voy a poner otra vez lo sabía, lo sabía no sabía, pero... let's go, let's go, let's fucking go eat that shit, bitch let's go let's fucking go ya era hora cuántas runas me dio vamos a ver dónde las veo las tengo 3200 no me dio tantas pero me dio qué fue lo que me dio un hacha el arma de él el arma cuál es esta mírala aquí tengo que subir anjito strength y faith subir la fuerza y eso porque no las voy a subir en verdad porque me gusta la katana voy a hacer otro build no sé qué voy a hacer en verdad pero ah María hoy sí que fue un día de productividad like, comenten, suscribanse y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.